Ahora si mamitas, llego el colectivo Oriente Street Y esa es la frecuencia auditiva del colectivo Oriente Street ¿Tú sabes, papá, quiénes son los que matan? Oriente Street Oriente Street Oriente Street Estás utilizando Reggaeton New Full HD Estás en el canal oficial Famositos del barrio HD Double A Protecciones México Reggaeton Suena Norte Ahora si mamita, ahora si mamita Ya llegaron los chingones del charangazo Colectivo Oriente Street Y suena el beat Y suena el beat Esto es un poco de lo que sabemos Y para que lo bailes Colectivo Oriente Street Chequen esto, mis chamacos Ahora si Música Y suena el beat Bio Día Día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!